¿Qué onda cracks? Yo soy Jessy y estos son mis 11 titulares para iniciar el día bien informados. Con goles de Federico Viñas al minuto 41 y de Sergio Díaz al 45, el América le ganó 2x1 al Olimpia de Honduras que descontó gracias a Justin Arboleda a 5 minutos del final. Me pone muy contento que Fede y Díaz hayan marcado. Nos vamos felices con la victoria de una cancha muy difícil, dijo Santiago Solari tras la victoria del América. El León recibió al Toronto y se adelantó con este golazo de Fernando Navarro, pero al minuto 50 este autogol de Andrés Mosquera sirvió de empate para el equipo canadiense. La fiera no pudo marcar el segundo y todo quedó para la vuelta. ¿Qué más me hubiera gustado ahora que ganáramos el partido, pero no tengo nada que reprocharle al equipo? Quizás si hubiera algo que reprochar sería el que no fuimos contundentes, nos quedamos cortos y ellos tuvieron una y la metieron, dijo Nacho Ambriz. Cruz Azul está en pláticas para renovar los contratos de José de Jesús Corona y Orbelín Pineda, aunque en el caso del mediocampista no le cerrarán las puertas de Europa en caso de que haya alguna oferta por él, reveló la directiva. Jonathan Dos Santos aplaudió que el Tata Martino no haga rotaciones. Creo que era muy necesario que la selección también tuviera esa consistencia en ese sentido, de no cambiar alineaciones, de no cambiar a muchísimos jugadores. Se ha visto, dijo en TUDN. A cualquier equipo le podemos competir si jugamos como terminamos en el último partido contra Santos. No tengo duda de que vamos a sacar los resultados, dijo Uriel Antuna en marca claro. No vine aquí para pasar las vacaciones, vine aquí para, de alguna manera, mejorar su liga, declaró Chicharito Hernández para Fútbol Américas. José Peralta adelantó a Cimarrones. Juan Calero empató para Mineros. Dos minutos más tarde, Aldo Arellano devolvió la ventaja a los de Sonora, pero Moisés Hipólito, al 90, puso el 2-2 definitivo. Con goles de Jesús Vargas y de Simón Almeida, el Cancún FC le ganó por 2-0 a los Leones Negros. Con anotaciones de Carlos Acosta, Eduardo Pérez y Luis Pérez, el Atlético Morelia le ganó 3-2 a Dorados, y anotó gracias a José Zúñiga y a Víctor Torres. El Morelia es el líder de expansión. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.